... Aquí puede verse que poca profundidad hay en este lugar, en el islote El Matón, en Uruguay, apenas 50 centímetros de agua, y por eso, conociendo el lugar, como lo conocen muchos aviadores que hacen el trayecto entre el aeropuerto de San Fernando y el aeropuerto de Carmelo, seguramente el piloto de este avión intentó el amarizaje, intentó aterrizar sobre el agua sabiendo que había poca profundidad ante el desperfecto técnico que aparentemente ocurrió en pleno vuelo.